La madrugada del 18 de febrero de 2013, desde la cuenta de Twitter de Hugo Chávez, se publicaron las últimas palabras del entonces presidente de Venezuela. Poco menos de un mes después, su gabinete, encabezado por el vicepresidente Nicolás Maduro, anunció su fallecimiento. Hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. A 10 años de su muerte han sido muchos los cambios que ha vivido Venezuela. En 2012, Hugo Chávez ganó unos comicios por última vez. Superó casi por 10 puntos a su rival del momento, Enrique Capriles. Exactamente cinco meses y dos días después, se convocaron nuevamente elecciones presidenciales por la muerte de Chávez, en las que se enfrentaron Capriles y Maduro. Estos comicios estuvieron marcados por el uso de la imagen del recuerdo y el legado de Chávez, desde el PSUV, como motor para movilizar a sus militantes, con Maduro como figura designada por el fallecido presidente para continuar con su mandato. La madrugada del 14 de abril se informó la victoria de Maduro por una diferencia menor a 70.000 votos. Capriles y la Mesa de la Unidad Democrática desconocieron los resultados ofrecidos por el CNE y más adelante los impugnaron ante el Tribunal Supremo de Justicia por supuestas irregularidades en el proceso. Sin embargo, ninguna de estas solicitudes se materializó. Desde el 2013 ha habido 11 procesos electorales cuestionados en su mayoría, como la constituyente de 2017, las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020. Las confrontaciones políticas luego de estos comicios presidenciales, la creciente inflación y los constantes controles de precio generaron descontento en gran parte de la población venezolana durante 2003. A comienzos de 2014 empezó un ciclo de protestas que continúa hoy día. Pero estas manifestaciones no comenzaron con Maduro. Durante el mandato de Chávez se vivieron muchas de las protestas más importantes de la historia reciente de Venezuela que estuvieron marcadas por una política de represión. La masiva protesta del 11 de abril de 2002 se culminó con la masacre de Puente Yaguno, el paro petrolero en diciembre de ese mismo año, la huelga de hambre de Franklin Brito, el cierre de RCTV en 2007. Fueron parte de la cadena de descontento contra Chávez y su proceso. El uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes no se detuvo luego del fallecimiento de Chávez. Todo lo contrario. La represión como política de Estado se intensificó durante el mandato de Maduro, con la actuación desmedida de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional, como documentan los informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Basilda Costa, Robert Redman, Geraldine Moreno, Juan Pablo Pernalete, Neomar Lander o Xiomara Scott forman parte de las 276 personas que murieron en el contexto de las manifestaciones entre 2013 y 2019, de acuerdo con datos de la ONG Provea. En tan solo seis años se triplicó el número de muertes que se registraron entre 1991 y 2012, que había sido de 82 personas. El venezolano no solo ha tenido que vivir los últimos diez años en un país políticamente inestable. Durante la administración de Nicolás Maduro, el país experimentó la mayor crisis económica más el desabastecimiento de alimentos y otros productos básicos. Pero este proceso tuvo su germen en la política económica durante el gobierno de Hugo Chávez, signada por las expropiaciones, la nacionalización de las empresas básicas, el constante enfrentamiento con la empresa privada y la dependencia del petróleo. Motivado principalmente por la caída de los precios del crudo, en 2015 la economía venezolana se contrajo 5.7% respecto del año anterior y durante ese año la inflación se triplicó. Una inflación anual del 121,4% en ese año, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, marcaron lo que fue el inicio de un proceso hiperinflacional. En 2018, Venezuela registró una inflación anual de 130.000%. Al mismo tiempo, los venezolanos tuvieron que vivir también la fuerte escasez durante ese mismo 2015 y hasta 2018. Controles de precios, restricción para comprar productos de la canasta básica y filas que duraban horas para adquirir desde un kilo de harina, leche o azúcar se convirtieron en el día a día de la población. Un año después, se extendió el uso del dólar en las transacciones comerciales ante la escasez de bolívares en efectivo y la caída del poder de compra de la moneda venezolana. En este contexto, comenzó uno de los fenómenos más importantes que ha vivido el país en su historia contemporánea, el éxodo masivo y los caminantes. Miles de venezolanos se cargaron a sus espaldas con lo poco que tenían y se regaron principalmente por Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Al día de hoy, se estima que más de 7 millones de venezolanos se encuentran fuera de nuestras fronteras, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones. La muerte de Hugo Chávez marcó un antes y un después en Venezuela. Sus programas económicos, sociales y políticos abonaron, años después de su deceso, la emergencia humanitaria compleja que impactó a la población venezolana bajo el gobierno de Maduro y se tradujo en el aumento de los apagones, el desabastecimiento de alimentos, la caída de la producción de las empresas básicas y un incremento de las violaciones a los derechos humanos.